Si tú cantas, por más bonito que cantas, y tú no estás transmitiendo emociones, el sensitivo no se le engancha, tienes que emocionarlo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video y ahora sí vamos a entrar en materia. Voy a darte todos los tips que alcance en un ratito, en un video que no sea tan largo, porque te iré dando la información de poco a poquito. Pero antes, no te olvides de activar las notificaciones y de darle like a este video y que lo compartas con las personas que creas que esta información le puede servir. Además, siguen en mis redes sociales, en Instagram, en YouTube, digo perdón, en Instagram, en Facebook, aquí abajo vas a encontrar la descripción. Pues ahora sí, vamos a entrar en materia y ahora te quiero hablar de los canales de comunicación, pero antes te quiero decir que cada persona y cada cantante somos diferentes y cada persona tiene necesidades diferentes, cada cantante tiene necesidades diferentes. Lo que a una persona le sirve, a lo mejor a otra persona no le sirve. Puede ser que haya personas que ya su voz natural esté muy a la cabeza, hay personas que su voz esté muy en el pecho. Entonces, toda la información tiene que ser dependiendo, dependiendo de lo que tú necesitas. En algún momento, en algún momento vamos a buscar la forma de tener algún tipo de comunicación para poder detectar en dónde están tus necesidades y poderte hacer una evaluación y poder ser muy efectivo a la hora de ayudarte. Por lo pronto te voy a dar tips muy genéricos que te van a servir para ser un cantante mucho más efectivo en el escenario. Te voy a hablar ahora de los canales de comunicación. Los canales de comunicación son una parte bien importante para el escenario. Los canales de comunicación son tres, que es el visual, el auditivo y el sensitivo. El 60% de las personas tienden más a la parte visual, el 20% a la parte auditiva y el 20% a la parte sensitiva. ¿Qué quiero decir con esto? Los visuales, que es el 60% la mayoría, todas las emociones primero les entran por los ojos. Una persona visual que va a la playa lo que quiere es ver las gaviotas, ver las olas, ver un atardecer. La persona auditiva que va a la playa quiere escuchar las olas, quiere escuchar las gaviotas. Y la persona sensitiva que va a la playa quiere oler el mar y quiere pisar la arena. Pero te repito, el porcentaje es mucho más alto del visual que del sensitivo y que del auditivo. ¿Por qué te digo esto? Porque tienes que estar muy pendiente de tus canales de comunicación o de los canales de comunicación de las otras personas y de la expresión corporal que es la comunicación no verbal, que eso también te lo voy a explicar. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo puedes llegar a un auditivo? Bueno, pues ya lo dijimos, por el sonido. Cantando bien, afinándote, con un sonido agradable y con todas las cosas que percibe un auditivo como primer canal de comunicación. Paréntesis. Eso no quiere decir que solamente tengas un canal de comunicación. Tienes los tres canales de comunicación, todos los seres humanos tenemos los tres canales de comunicación, pero siempre hay uno más desarrollado y es por donde vas a entrar. Entonces, el auditivo ya dijimos, por el oído. El sensitivo entra por las emociones. Si tú cantas, por más bonito que cantas, y tú no estás transmitiendo emociones, el sensitivo no se le engancha. Tienes que emocionarlo. Y al visual, ¿cómo lo vas a enganchar? Al visual lo vas a enganchar con seguridad. Y aquí es donde entra tu expresión corporal, que es la expresión y ese lenguaje no verbal. ¿Cómo vas a hacer para que un visual te voltee a ver y que sea una experiencia agradable y que deje de estar platicando con otra persona y que lo que esté haciendo deje de ser más interesante que el verte, que el verte cantar? ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, pues con tu expresión corporal. La expresión corporal es un tema largo. Es un tema que necesitamos tratar de, incluso a lo mejor en otro video, porque me tardaría bastante en hablarte de la expresión corporal. Porque al final de cuentas, bueno, tenemos cabeza, tronco y extremidades, y párale, ¿no? Pero el lenguaje no verbal tiene un mundo de cosas para poder analizar y para poder explicar. Hay gente que mueve mucho las manos, hay gente que gesticula mucho, hay gente que camina mucho, otros brincan y tratan de mover su cuerpo como lo van sintiendo. Sin embargo, su lenguaje no verbal no está bien dirigido y al final de cuentas no dice nada. Es como cantinflar con el cuerpo. Entonces hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado de no cantinflar y no decir cosas sin sentido con tu cuerpo. Hay que estar bien conscientes, bien conscientes de tu comunicación o verbal y de los canales de comunicación. Ese es un tema que lo tendremos que tratar de poco a poquito, porque hay mucha, mucha información que te puedo dar para que seas un cantante efectivo, un cantante exitoso, cualquiera que sea tu escenario. La sala de tu casa, o los amigos, o un escenario profesional. Así que escríbeme abajo en los comentarios de qué temas quieres que hablemos y aquí lo desarrollaremos. Y no te olvides, suscríbete al canal, sígueme en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y dale like por favor a este video. Hasta la próxima.